Si nos dejan, nos vamos a caer en toda la vida Si nos dejan, nos vamos a caer en toda la vida Yo creo que podemos venir a la nueva moneda y a la nueva nueva vida Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos damos un rincón tan cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a caer en toda la vida Si nos dejan, nos vamos a caer en toda la vida Y de allí, juntitos los dos, la riquita de Dios Serán lo que soñamos Si nos dejan, nos vamos a caer en toda la vida Si nos dejan, nos vamos a caer en toda la vida Si nos dejan, nos vamos a caer en toda la vida